Secretos de la Segunda Guerra Mundial Secretos de la Segunda Guerra Mundial Secretos de la Segunda Guerra Mundial A comienzos de 1942, Adolf Hitler era el amo de la Europa Occidental y de grandes áreas de la Unión Soviética. El imperio nazi estaba controlado por la aplicación metódica del castigo, la represalia y el terror. El nuevo orden de Hitler en Europa estaba diseñado solamente para servir a los intereses de Alemania. Lo que se interponía en su camino era apartado brutalmente. Los pueblos de la Europa ocupada eran tan prisioneros de Hitler como los cientos de miles de soldados aliados que se consumían en los campos de concentración. Uno de esos campos se ganó una reputación legendaria. Fue la fortaleza prohibida del castillo de Kolditz. Alojaba dos tipos de prisioneros, los que tenían importantes relaciones políticas y aquellos que tenían un historial de fugas de otros campos. Los carceleros alemanes consideraban Kolditz a prueba de fugas. Los que intentaban fugarse querían demostrarles que se equivocaban. Pero incluso cuando aquellos valientes conseguían escapar de Kolditz, se enfrentaban a un temible viaje por la Europa ocupada que exigía unas enormes reservas de empuje y valor. Habían escapado de una fortaleza a otra infinitamente mayor y llena de peligros. La fortaleza europea de Hitler. Solo los más valientes y más afortunados podían llegar a ver los blancos acantilados de Dober al término de su fuga de Kolditz. Los prisioneros de guerra y el problema de manejarlos son fenómenos tan antiguos como la propia guerra. Hace unos 2000 años, los relieves de la columna trajana narran los triunfos de las legiones romanas y la humillación de sus enemigos. La muerte, o las galeras, esperaban a los hombres capturados en el campo de batalla. En la guerra civil americana, el primer conflicto de la era de las guerras modernas, los prisioneros de ambos bandos sufrieron y murieron en condiciones primitivas. Durante la primera guerra mundial, el trato a los prisioneros estaba regulado por un tratado internacional, firmado en La Haya en 1899, en virtud del cual los prisioneros debían recibir un trato humanitario y no estaban obligados a dar más información militar que su nombre, rango y número. En el frente occidental, la vida de un prisionero de guerra tomó una forma que se haría familiar en Europa un cuarto de siglo después. Se fijó un modelo. El primer paso era la marcha desde el frente a la retaguardia. Los campos que los prisioneros alemanes levantaron con sus propias manos en la Primera Guerra Mundial pudieron ser reconocidos por los veteranos en la Segunda, barracones de un solo piso, rodeados por vallas de alambre espinoso. Pasar lista era uno de los elementos de la guerra. Los elementos de la monotonía de la vida en el campo. Para los hombres, la única forma de matar el aburrimiento eran los trabajos físicos. Cada campo era un pequeño mundo. Las salidas para trabajar permitían echar un vistazo ocasional al mundo que había tras las alambradas. En la Segunda Guerra Mundial, los masivos hacinamientos de hombres capturados en la batalla presentaban un agudo problema, y más aún en el frente oriental, donde millones de soldados del ejército rojo cayeron en manos alemanas en el primer año de lucha. Era un problema que los alemanes prefirieron ignorar. Consideraban a los rusos seres infrahumanos y los trataban como atales. A los prisioneros que no murieron en las marchas forzadas camino de Alemania, les hicieron trabajar hasta la muerte cuando llegaron allí. En el invierno de 1942, la bota estaba en otro pie. En Stalingrado, los rusos rodearon a un ejército alemán entero. Los supervivientes alemanes de la batalla de Stalingrado se rindieron a comienzos de febrero de 1943. La bandera roja pondeó sobre la maltrecha ciudad. De los 100.000 soldados alemanes hechos cautivos por los rusos, apenas 5.000 sobrevivieron a la guerra. Iniciaron una marcha mortal, igual en todos los detalles a la que habían hecho padecer a sus enemigos soviéticos. En un punto de concentración, 16.000 cadáveres fueron dejados atrás por sus camaradas, que marchaban penosamente hacia su destino final. A los que estaban demasiado débiles para seguir la marcha, sus guardianes los mataban al borde del camino. Los que sobrevivieron fueron víctimas del tifus, del cólera y de la disentería. Aquellas condiciones de pesadilla no habían sido previstas en 1929, el año de la firma en Ginebra de una nueva convención para los prisioneros de guerra. La convención estipulaba que a los prisioneros debía dárseles ropa adecuada y comida y alojamiento semejantes a los de sus guardianes. Se les debía permitir hacer ejercicio y recibir atención médica, conservar sus pertenencias y tener libertad para practicar su religión, así como poder recibir cartas, comida, ropas y libros. La Cruz Roja Internacional velaría por que se aplicase la convención. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la autoridad de la Cruz Roja no alcanzaba a los prisioneros alemanes en manos soviéticas ni a los rusos prisioneros en Alemania. Más aún, la convención de 1929 no había sido firmada por la Unión Soviética ni por Japón. En los años 30, los japoneses invadieron la China continental en una guerra no declarada que se caracterizó por una brutalidad extrema. Pero incluso las naciones que habían firmado la convención tenían una cláusula de escape. La guerra que dividió Europa en 1939 trajo con ella un incremento de los niveles de privación. En Alemania, desde 1942, iban a subir muy deprisa. La convención permitía a sus signatarios alegar necesidad operativa como una razón para no cumplir los términos de la Convención de Ginebra al pie de la letra. Si los civiles alemanes padecían hambre y frío, también lo harían los hombres encerrados en los campos de prisioneros de guerra. No así los alemanes e italianos que cayeron en manos de los aliados en 1943, al final de la campaña de África del Norte. Esos hombres disfrutaron de las confortables condiciones de los campos en Estados Unidos. Casi 200.000 prisioneros alemanes e italianos llegaron a sus destinos finales en trenes atestados, alimentados con café y bocadillos. En Estados Unidos no hubo marchas forzadas mortales. En 1942, 50 prisioneros de guerra fueron muertos a tiros por sus guardianes cuando se amotinaron en un campo de Nueva Zelanda. Pero en general, los prisioneros eran tratados con humanidad en Nueva Zelanda y Australia. Por el contrario, el trato de los japoneses a sus prisioneros era extremadamente brutal. Para un japonés, la rendición era un acto vergonzoso. Era preferible la muerte al cautiverio. Las tropas aliadas que se rindieron a los japoneses tuvieron que soportar unas condiciones terribles. Se les obligó a trabajar hasta la muerte en proyectos como el ferrocarril de Birmania, que costó 16.000 vidas aliadas y más de 100.000 de trabajadores asiáticos esclavizados. De los 50.000 soldados británicos capturados por los japoneses, una cuarta parte murió en el cautiverio. Los supervivientes parecían esqueletos. Las condiciones eran muy diferentes en Europa Occidental a principios del verano del 40. En cuestión de semanas, el ejército de Hitler se había adueñado de Holanda, Bélgica y Francia. El ejército francés, el más poderoso de Europa sobre el papel, había sido barrido. La derrota era una píldora muy amarga. Grandes cantidades de militares franceses y millares de sus aliados británicos eran ahora prisioneros de guerra. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros de guerra fueron alojados en barracones. Estos aviadores británicos y franceses eran bien tratados y esto fue explotado con fines propagandísticos como demuestra este piloto de la Royal Air Force. Solo quiero decir por mi propia y libre voluntad que desde que he sido hecho prisionero aquí, en Alemania, mis compañeros oficiales y yo hemos sido tratados con cortesía y consideración. Hemos tenido buen alojamiento, comida adecuada y ninguna queja. En el verano de 1940, el número de prisioneros de guerra había desbordado el sistema. Los alemanes construyeron numerosos campos para alojar a sus prisioneros. Normalmente consistían en barracones de un piso rodeados por vallas de alambre espinoso. Los campos estaban dispersos por todo el territorio del eje. Muchos en Italia, la mayoría en la propia Alemania y también había algunos campos de prisioneros en Polonia. La vida en estos campos era muy rutinaria. Estas fotos, tomadas en secreto por un prisionero británico, nos ofrecen vívidamente el ambiente de los campamentos. Las altas torres de vigilancia alrededor del recinto. La aplastante monotonía de la vida diaria. La vida en los campos. Los paquetes de la cruz roja paliaban hasta cierto punto las deficiencias de la alimentación de la Alemania en guerra. Y siempre había tiempo para practicar algún deporte. Estos prisioneros se las arreglaron para hacerse con una red de críquet. Con el paso del tiempo, las diversiones en los campos se hicieron más complejas. Funciones de variedades. Shakespeare formaba parte del repertorio. Incluso el salvaje oeste cobraba vida detrás de las alambradas. Los reclusos de los campos usaban un ingenioso despliegue de receptores inalámbricos caseros para mantenerse al día sobre los últimos acontecimientos de la guerra. En diciembre del 41, los japoneses atacaron la gran base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, llevando a América a la guerra. Pearl Harbor fue el preludio de una serie de desastres aliados en el Pacífico y el Extremo Oriente. En sus improvisados receptores, los prisioneros en Europa escucharon con consternación la noticia de la rendición ante los japoneses en Singapur, el peor desastre de la historia militar británica. Pasaría algún tiempo antes de que el Rosario de Reveses se viera sustituido por noticias victoriosas. Como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, los piquetes de trabajo daban a los prisioneros ocasión de respirar un poco fuera de sus campamentos. Estos prisioneros italianos en Inglaterra se ofrecieron para ayudar en la cosecha. La Convención de Ginebra consideraba ilegales los trabajos militares o peligrosos para los prisioneros, pero los alemanes quebrantaron esta disposición básica y obligaron a prisioneros aliados a trabajar en fábricas de armamento y en minas. En los campos de internamiento había mucho tiempo libre para los recuerdos y para aprender nuevos recursos cuando llegara la paz. Muchos prisioneros decidieron aguantar, pero otros sentían un enorme deseo de escapar. El alto mando aliado estaba muy interesado en recuperar oficiales y tripulaciones bien entrenadas. Era un pobre rendimiento para una enorme inversión económica y humana perder a sus aviadores en la Europa ocupada. Los alemanes lo sabían y los campos en que se custodiaban aviadores y oficiales, llamados respectivamente Stalag Luft y Offlag, estaban mucho más vigilados que los campos Stalag, en los que se mantenía presos a otros militares. El Stalag Luft III estaba situado en Sagan, en Silesia, que hoy forma parte de Polonia. La vida en Sagan seguía las bien establecidas rutinas comunes a todos los campos. Los boxeadores se entrenaban a la sombra de las torres de vigilancia. Los reclusos de Sagan eran también hábiles regatistas de maquetas. Cuando el verano cedía paso al invierno, el hockey sobre hielo en una pista improvisada era una válvula de escape para la energía acumulada. Pero en Sagan mucha energía se canalizaba en la construcción de tres túneles de escape llamados en clave Tom, Dick y Harry. Los túneles se iluminaban con derivaciones de la electricidad del campo y tenían raíles para retirar en vagonetas la tierra excavada. El escombro revelador era esparcido, dejándolo caer lentamente y en secreto por la explanada del campo. Los túneles se ventilaban con tubos hechos con latas de leche en polvo y fuelles hechos con dos petates. En marzo de 1944, 79 prisioneros pasaron por uno de los túneles, el Harry. Por orden directa de Hitler, 50 de los fugados de Sagan fueron fusilados al volver a ser capturados. La Convención de Ginebra autorizaba sólo 30 días de reclusión incomunicada para castigar los intentos de fuga. Sólo tres de los fugados de Sagan consiguieron volver a Inglaterra. La fuga no era la única habilidad adquirida en Sagan y en otros campos. El soborno y el chantaje a los guardias del campo permitía un flujo constante de información no sólo sobre transporte y movimiento de tropas, sino del estado de la moral de los civiles alemanes. Enviados a casa en cartas en clave, estos informes fueron muy útiles para uno de los grandes logros de la inteligencia aliada durante la guerra, el desciframiento del código Enigma alemán por los criptógrafos aliados de Bletchley Park. Hasta el fin de la guerra, los alemanes creyeron que Enigma era indescifrable. Pero los mensajes interceptados ofrecieron a la inteligencia aliada una visión única de la maquinaria alemana de guerra. En los cobertizos de Bletchley, los criptógrafos podían formarse una imagen de la capacidad bélica y de las intenciones de los alemanes. Pero si esta fuente de información vacilaba, los informes de los prisioneros de guerra permitían que los aliados tuvieran una idea clara de lo que ocurría en la Alemania nazi. El desciframiento del código Enigma resultó ser el mayor secreto aliado de la guerra. Una prueba del cruce entre la inteligencia aliada y los prisioneros de guerra fue la toma a comienzos del 45 del puente sobre el Rhin en Remagen. Un manual americano sobre la seguridad de los fugados mencionaba que el puente de Remagen, río arriba de Bonn, seguramente no estaba custodiado. Este es el puente que los americanos encontraron intacto pero ya custodiado el 7 de marzo del 45 cuando todos los demás puentes habían sido volados. Para los fugados y para los comités de fuga la posibilidad de sobrevivir algún tiempo en la fortaleza europea era desalentadora. en pueblos y ciudades los alemanes estaban por todas partes. Y detrás de ellos había un ejército de colaboradores e informadores. Había organizaciones de la resistencia para ayudar a los fugados aliados a evitar volver a ser capturados. una de las más notables era la línea cometa que iba desde Bruselas la capital de Bélgica pasaba por París cruzaba los Pirineos y llegaba por España hasta Gibraltar en poder de los británicos. Dirigía la línea cometa una valiente joven belga de veintitantos años Dede de Jong. Ella y sus guías vascos llegaron a dar escolta a 700 fugitivos que cruzaron los Pirineos para alcanzar la libertad. Finalmente Dede fue traicionada y enviada al campo de concentración femenino de Ravensbrück. Sobrevivió a la guerra y se fue a Etiopía como enfermera. En Londres los británicos habían creado una agencia secreta el MI-9 para ayudar a fugados y evadidos. El equivalente americano se llamaba MIS-X. Bajo la dirección del comandante Christopher Clayton Hutton el MI-9 desarrolló un asombroso despliegue de ayudas secretas para los evadidos. Los aviadores derribados podían usar unas botas de vuelo convertibles forradas de lana cuyas piezas laterales podían quitarse para formar las dos mitades de un chaleco dejando un par de zapatos civiles de cordones con una sierra flexible escondida en ellos. A los aviadores se les suministraban también mapas que no crujían impresos en seda. El MI-9 inventó también una hebilla de cinturón que incorporaba una pequeña brújula. Un encendedor ocultaba también una brújula. También se ocultaba una brújula dentro de un tapón de corcho. Camuflado en el correo personal de los prisioneros de guerra había ingenios como este mapa en papel de arroz oculto en lo que parecía un inocente rompecabezas. un tablero de ajedrez contenía documentación falsificada. Este juego escondía dinero y una hoja de sierra. Los mapas se ocultaban en carretes de hilo o iban impresos en el reverso de unos naipes. Los comandos destinados a incursiones en la Europa ocupada recibían también un cuidadoso entrenamiento en métodos de evasión. Pero por razones de seguridad no se les daba el nombre ni la dirección de ninguno de los hombres y mujeres que vivían en la zona de la operación y que podrían ayudarles. La importancia de esta norma quedó de manifiesto en la preparación para la incursión aérea contra la estación alemana de radar de Bruneval en Normandía en febrero del 42. El MI9 dio a los planificadores de la operación una lista secreta con los nombres y direcciones de franceses de la zona que habían ayudado a los evadidos en 1940. Pero en una fisura de la seguridad uno de los planificadores del cuartel general de operaciones combinadas le pasó el nombre y la dirección de una persona de la lista a un miembro clave de la operación Bruneval. Era el teniente coronel Picard piloto del avión que encabezaba el lanzamiento de paracaidistas. Picard memorizó el nombre y la dirección y más tarde le habló de ellos a un colega del MI9 en la boda de este último. Era un ejemplo de lo fácilmente que puede quebrantarse la seguridad poniendo vidas en peligro. La dirección resultó no ser de utilidad para Picard que fue abatido y muerto en febrero del 44 cuando encabezaba la operación Jericó el bombardeo de la prisión de Amiens para liberar a los miembros de la resistencia encarcelados allí. Después de la incursión más de 250 prisioneros pudieron escapar por los muros rotos. Al comienzo de la guerra los alemanes identificaron a fugados reincidentes de sus campos de prisioneros y decidieron crear un campo especial para custodiarlos. El lugar elegido fue un castillo del siglo XI situado en la Alemania oriental a 20 kilómetros de Leipzig y cerca de la frontera con Checoslovaquia. Se llamó a la prisión Oflag 4C pero era conocida universalmente como Kolditz. Desde finales de 1939 en Kolditz se custodiaban oficiales polacos capturados. El castillo era un duro reto para quien pretendiera fugarse. Tenía un foso seco rodeado por una alta muralla más allá de la cual había un salto de 10 metros sobre unos jardines embancales que constituían por sí mismos otra muralla. El castillo se alzaba sobre un promontorio que dominaba el río Mulde. Parecía totalmente a prueba de fugas. A finales de 1940 Kolditz tenía 500 reclusos franceses polacos holandeses belgas y británicos. Para vigilarlos y atender a la administración de la prisión había 300 soldados alemanes. Estaban acuartelados alrededor de uno de los dos grandes patios. Los prisioneros se hacinaban en alojamientos sobre el otro. El castillo estaba circundado por 18 torres de vigía equipadas con ametralladoras. Entre cada dos torres patrullaban continuamente los centinelas. Y siempre había dos centinelas en el patio de los prisioneros. Además de esto, el personal de Kolditz incluía un equipo de hombres del servicio de inteligencia de la Abwehr a los que los prisioneros apodaban los hurones. Se situaron dispositivos sonoros de funcionamiento eléctrico para detectar cualquier túnel de escape que a los prisioneros se les ocurriera excavar. De noche el castillo estaba bañado de luz desde todos los ángulos lo que permitía a los centinelas descubrir cualquier intento de escalar las murallas. De allí se suponía que no podía escapar nadie. Esto tenía un efecto galvanizador sobre los reclusos. Eirin Eed llegó a Kolditz en 1941. Era tremendamente excitante llegar a Kolditz. Todos queríamos ir allí porque éramos expertos en fugas. Aquello era como jugar en primera. Cada grupo nacional de prisioneros tenía su comité de fuga. Su trabajo era no sólo coordinar todos los intentos de fuga sino reunir información sobre la vida en la Alemania en guerra. Salir de Kolditz era sólo la mitad de la batalla. Los evadidos tenían que conseguir mezclarse con la población civil. Una perspectiva desalentadora hasta para el más osado. Era imposible viajar por cualquier lugar de Alemania ni de la Europa ocupada sin tener documentos de identidad y pases en regla. Si esos documentos despertaban la menor sospecha se procedía inmediatamente a la detención. Para conseguir información sobre documentos de identidad y pases los comités de fuga sobornaban a los guardias e interrogaban a los fugitivos recapturados. Los prisioneros falsificaban los documentos necesarios y llegaron a ser tan hábiles que sus resultados eran indistinguibles de los auténticos. En muchos de los campos de los que procedían los prisioneros de Kolditz el túnel era el sistema principal de fuga. En Kolditz en cambio hacer un túnel resultaba inmensamente difícil porque el túnel tendría que perforar los muros del castillo y la roca sobre la que estaba edificado. A pesar de eso se excavó una serie de túneles con herramientas hechas con los catres de hierro. En 1943 los alemanes los sustituyeron por catres de madera. En Kolditz no se consiguió ninguna fuga a través de un túnel. En su primer intento de evasión Eirinir se disfrazó con un uniforme alemán. salí con el guardián hasta la calzada de la entrada principal del castillo y pasé uno de los centinelas pero todo el mundo notó que mi uniforme era verde brillante la razón es que soy un poco daltónico. pero incluso en el desastre de su captura casi inmediata el hábil Nib advirtió otra vía de escape de Kolditz. Los alemanes me llevaron por el puente levadizo y entonces vi un pequeño portillo que había en el foso eso significaba que se podía ir por ese camino y no por la puerta principal del castillo ese era el fallo en sus defensas que ellos no habían visto. El nuevo plan de Nib se basaba en otra grieta en la armadura de Kolditz descubierta por los miembros del grupo de teatro. Nib nos cuenta la historia. Descubrieron que bajo el escenario del teatro del campo se podía cavar un hoyo y llegar a un pasadizo abandonado que llevaba hasta la puerta del desván que había sobre el cuerpo de guardia y desde allí se podía bajar por la escalera de caracol y salir por ahí. Nib planeó su fuga con el oficial holandés Tony Luitens. Desfilamos con uniformes alemanes debajo de nuestros capotes grises. Teníamos capotes alemanes verdes en unas cajas debajo del escenario. Debíamos colarnos en el teatro sin que los guardianes nos descubrieran antes de que nos deslizáramos bajo el escenario con una cuerda hecha con sábanas hasta llegar al pasadizo abandonado que nos llevaría hasta el desván sobre el cuerpo de guardia. El primer paso de su fuga había tenido éxito. Nib y Luitens se encaminaron entonces hacia el portillo que Nib había descubierto en su primer intento de fuga. Hasta ahora todo iba bien. llegamos al portillo sin mucha dificultad aunque un par de soldados alemanes venían detrás y caminaban con nosotros hasta el puente levadizo. Entonces abrimos el portillo y bajamos al foso que en aquellos momentos estaba cubierto de nieve y caminamos hacia el otro lado. y entonces un soldado alemán vino hacia nosotros desde el otro lado. Era la única persona que nos dio el alto. Se plantó frente a nosotros y nos miró. Mi amigo Tony Luitens el oficial holandés que hablaba muy bien el alemán no perdió la cabeza y dijo ¿por qué nos saludas? Lo dijo en alemán bien alto. El hombre saludó y se retiró. Pero fue un momento muy peligroso. Después de deshacerse de sus uniformes Nieve y Luitens se disfrazaron de trabajadores extranjeros enviados a Alemania para hacer trabajos forzados. Una ventaja de este disfraz era que los fugados no tenían por qué hablar bien el alemán. Viajando en tren Nieve y Luitens llegaron hasta Ulm. Esperaban llegar al puerto polaco de Gidinia pero sus papeles no les permitían viajar hasta las próximas. de la frontera polaca transbordaron a trenes locales cosa que sus papeles permitían y se acercaron a la frontera dando un rodeo. Luego continuaron a pie siguiendo la línea férrea hasta cruzar la frontera. Finalmente llegaron al puerto de Danzig y vieron en él unos cuantos barcos neutrales suecos. Nieve seleccionó uno de ellos eludió al único centinela que había en el muelle y se coló dentro. La tripulación aceptó ocultarlo. Al llegar a Suecia Nieve fue encerrado por la policía pero finalmente pudo llegar a Estocolmo y entregarse en la embajada británica donde permaneció seis semanas antes de ser enviado en avión a Gran Bretaña donde se incorporó al MI9. Como Nieve y Luitens habían demostrado el uso eficaz de los disfraces era uno de los mejores billetes de salida de Kolditz. En Navidad los prisioneros de Kolditz pensaban en el hogar y en lo bueno que sería estar allí. Seis prisioneros protagonizaron una fuga muy ingeniosa haciéndose pasar por un piquete de faena alemán. Fueron a la oficina del brigada y se metieron en un almacén que había detrás de ella. Cargados con cajas salieron del almacén burlaron a los centinelas de una de las puertas laterales y se escaparon. Cuatro de los evadidos fueron pronto cazados por los alemanes pero los otros dos un británico y un holandés huyeron rápidamente hacia el sur. Atravesando los bosques en el último tramo de su viaje llegaron a la Suiza Neutral y a la Libertad. Otro intrépido intento de fuga de Koldich fue el que planeó el teniente Michael Sinclair apodado el Zorro Rojo por sus camaradas. Sinclair observó detenidamente una parte tranquila del perímetro de Koldich. Su compañero de fuga Jack Best recuerda Observaba una esquina él mismo y el otro lado un amigo suyo. Cada noche durante nueve meses casi una hora en el momento del cambio de guardia diurna a la nocturna cuando se iluminaba todo el perímetro del campo. De vez en cuando descubría un fallo y finalmente ese fallo se hizo bastante regular. Había momentos en que podías ser visto. Había que estar muy bien sincronizado con la música. A veces había gente en el piso de arriba tocando música. Cuando sonaba la música no podías moverte pero cuando la música paraba tenías que moverte muy deprisa. Lo primero había que encargarse de los barrotes de la celda. Dos barrotes rotos y lanzar una cuerda de 20 metros. Al final de esa cuerda había un maletín y otra cuerda de 8 o 10 metros. Desgraciadamente los dos tiramos de ella y pegó en una balaustrada donde había una campana que usaban los guardianes cuando terminaba su servicio para que desde el cuerpo de guardia les abrieran la puerta. El sonido de la campana marcó el final de aquel intento de fuga. Pero eso no detuvo a Sinclair. Finalmente lo mataron a tiros cuando intentaba saltar la valla en una zona de ejercicios en el exterior del castillo. Una de las más logradas fugas británicas de Kolditz se montó en octubre del 42. Los muros del castillo ofrecieron una ruta de escape para el comandante Ronnie Littledale escalador y otros tres oficiales. Casi 50 años después Littledale revivió la ruta que habían seguido él y sus compañeros por los bancales hasta la alambrada exterior que escalaron. Una vez más se habían roto las defensas de la prisión a prueba de fugas. Littledale y el capitán Billy Stephens viajaron en tren hacia el sur. Pronto llegaron a los Alpes. Dejaron el ferrocarril y se dirigieron a pie hacia la frontera suiza ocultándose durante el día. Al cabo de cinco días la cruzaron y se entregaron a la policía suiza. El tercero de los fugados era el capitán Pat Reed un veterano del comité de escape de Colditch. Reed recuerda Claro que no puedo olvidar que cuando crucé la frontera envié una postal desde la primera oficina de correos que encontré y creo que empleé palabras muy sencillas del tipo de me gustaría que estuvieras aquí disfrutando de la nieve de Suiza algo así pero el mensaje fue recibido. Otros prisioneros intentaron escapar ocultándose en camiones o furgonetas que llevaban suministros al castillo o recogían diariamente la ropa sucia pero generalmente eran descubiertos. Sin embargo un buen número de fugados pasaron bastante tiempo en libertad antes de ser capturados y enviados de nuevo a Colditch. Algunos sufrieron la frustración de ser capturados cuando tenían la frontera suiza al alcance de la vista. Muchos evadidos franceses holandeses y belgas se dirigieron hacia sus propios países aunque se encontrasen bajo la ocupación alemana pero en el verano del 43 estos contingentes fueron enviados a otros campos. Los británicos que quedaron seguían el curso de la guerra con una radio secreta oculta en uno de los desvanes del castillo. Los taquígrafos anotaban las noticias de la BBC y se las leían a sus compañeros. A principios del 43 los rusos habían cercado al sexto ejército alemán en la ciudad de Stalingrado. Después de la victoria de Stalingrado el ejército rojo lanzó una nueva ofensiva que se vio paralizada en primavera por el barro que impedía moverse a ambos ejércitos hubo que esperar hasta el verano para que el fuego volviera a desatarse en el frente oriental. En julio del 43 les tocó a los alemanes el turno de tomar la ofensiva en Kursk. Toda la campaña del frente oriental dependía del resultado de esta titánica lucha lucha de desgaste. La infantería y los blindados alemanes avanzaron como antaño confiados en la victoria. Pero fueron frenados en seco la iniciativa en Rusia había pasado al ejército rojo. Koldich se había convertido en un campo con mayoría de prisioneros británicos cuya cifra aumentaba con la llegada de oficiales procedentes de otros campos que habían fracasado en sus intentos de fuga. La sangre nueva ayudaba a mantener la determinación de los reclusos veteranos que llevaban tres largos años encerrados en el castillo. Pero gracias a su radio los hombres de Koldich sabían que la guerra se iba inclinando a favor de los aliados que habían desembarcado en Italia en septiembre del 43 y se abrían camino hacia el norte. A medida que era liberada una ciudad italiana tras otra los prisioneros sentían que la guerra se acercaba a ellos de forma lenta pero segura. El 6 de junio de 1944 llegaron noticias del desembarco aliado en Normandía. El éxito de la operación Overlord significaba que la guerra en Europa estaba entrando en su fase final. En 1940 británicos y franceses habían caído en manos alemanas. Ahora las tornas habían cambiado. A medida que avanzaba la ofensiva aliada los comités de fuga de Koldich prohibieron nuevos intentos de evasión. Se había recibido la noticia de la ejecución de 50 evadidos de Sagan a manos de la Gestapo. Pero esto no frenó los planes de la más audaz de todas las fugas de Koldich. El capitán de la Fuerza Aérea Bill Goldfinch y el corredor de coches de los tiempos de antiguerra Tony Rolt idearon un plan notable por su audacia. Goldfinch había diseñado un planeador del que estaba seguro que volaría. Las pruebas ocasionaron algunos problemas como recuerda un compañero de cautiverio. Hicieron antes una maqueta escala y la lanzaron por una ventana sobre el patio. La cosa aquella voló y aterrizó perfectamente en el patio como un planeador en maqueta. Yo estaba en el patio y también estaba uno de los oficiales alemanes. Miró aquello y dijo que le alegraba ver que los prisioneros se entretenían con algo interesante en lugar de intentar fugarse. Yo le dije que sí. El planeador se construyó en uno de los desvanes de Koldich. Los materiales básicos fueron madera de los catres y sábanas. Las propias herramientas eran de fabricación casera. El plan consistía en lanzar el planeador desde el desvane en la primavera del 45 cuando se esperaba que los vientos fueran favorables. Eso significaba una larga espera durante el invierno pero Lockwood y Rolt estaban convencidos de que cuando llegara el momento el planeador los llevaría más allá de la ciudad de Koldich. Sin embargo en octubre del 44 con los aliados occidentales acercándose a la frontera alemana Londres prohibió categóricamente ninguna fuga más de Koldich. La victoria estaba a la vista y era una tontería que los prisioneros se jugaran la vida en una Alemania cada vez más desesperada. Aquel otoño presenció nuevas llegadas a Koldich el general Borchomorovsky y algunos de sus oficiales. Borchomorovsky había dirigido el levantamiento del ejército del pueblo polaco en Varsovia en agosto del 44 con la esperanza de que aquello contribuiría al avance de los rusos para liberar la capital polaca. El ejército del pueblo polaco luchó durante diez semanas pero los rusos fueron rechazados y los valientes polacos tuvieron que rendirse. tras un duro invierno en marzo del 45 llegaron buenas noticias a Koldich los aliados occidentales habían cruzado el Rhin la última frontera natural de Alemania en el oeste. A partir de ese momento el avance aliado fue rápido y la liberación de Koldich parecía inminente. Pero a medida que se acercaban los aliados los reclusos de Koldich se vieron enfrentados a nuevos peligros creados por el colapso de Alemania. La población civil y elementos destacados de las fuerzas armadas alemanas tuvieron que resignarse a la rendición. La guerra estaba perdida. Pero las Waffen SS y otros elementos fanáticos del nazismo seguían dispuestos a oponer una feroz resistencia. Amenazaron con volver sus armas contra los prisioneros de Koldich que se habían negado a marchar hacia el este. Uno de los prisioneros de Koldich era el coronel David Stirling fundador del servicio aéreo especial el SAS. A Stirling se le encomendó la tarea de evitar una masacre a manos de los nazis fanáticos. Muchos años después recordó cómo se había conseguido. tuvimos que llegar a la persona que había dado esa orden el Gauleiter de Sajonia con base en Leipzig falsificamos una carta dirigida a él culpándolo de todo lo que amenazara a la seguridad de los prisioneros en los últimos momentos de la guerra. Las fuerzas americanas se acercaban a Koldich donde libraron un fuerte combate contra la guarnición alemana antes de expulsarla de la ciudad. Pero el comandante americano parecía desconocer que en el castillo había prisioneros de guerra aliados. Su artillería estaba preparada para abrir fuego contra él. Uno de los prisioneros recuerda lo que pasó a continuación. Uno de los miembros de la avanzadilla del equipo de observación vio que algo de colores llamativos ondeaba en una de las ventanas. Era un sargento en un puesto avanzado de observación. Al parecer se les había ordenado eliminar el castillo es decir demolerlo totalmente con todos nosotros dentro. Afortunadamente aquel hombre que tenía muy buena vista vio la bandera tricolor francesa y nuestra Union Jack ondeando en las ventanas. y eso le recordó a un chavalito que acababan de capturar que les dijo que aquel castillo estaba lleno de prisioneros de guerra británicos y franceses. Cogió el teléfono inmediatamente y habló con el oficial que mandaba la batería y le pidió que por lo que más quisiera no disparase. Pero por una historia llamada de Tour de hacía unos años. Se tardaba 30 segundos desde el momento en que se debía comenzar la demolición de los castillos hasta que se daba la orden de detenerla. El momento maravilloso llegó hacia las 8 de la mañana cuando se abrieron las puertas y empezaron a entrar los soldados americanos. Entonces como tantos otros prisioneros de guerra los hombres de Kolditz pudieron volver a casa. Algunos se unieron a las grandes columnas multinacionales de expisioneros que volvían al hogar. Se cruzaron con columnas de alemanes que marchaban al cautiverio. La rueda de la fortuna había completado su vuelta. La mayoría de los prisioneros británicos fueron devueltos a Inglaterra en avión. La guerra les había robado unos cuantos años de su juventud. Había llegado el momento de la desmovilización y del regreso a la vida civil. Para los que intentaron fugarse Kolditz había sido un constante desafío. Hasta 50 años después del fin de la guerra no se permitió a los antiguos reclusos volver a Kolditz. Durante la guerra fría el castillo estuvo en poder de la Alemania oriental comunista. Fue un momento muy emotivo. Hombres ya mayores recordaron los hechos de su juventud. De nuevo pudieron ver las pruebas de sus intentos de fuga. Y revivieron las emociones y la camaradería de aquellos tiempos. Habían demostrado que los muros y las alambradas no hacían una prisión. Y que la continua batalla secreta para burlar para burlar a sus carceleros había mantenido sus mentes vivas y en acción. Kolditz les había dado un objetivo glorioso. y che緒 Yher y y y y ¡Gracias!